No, 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 no No, 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 no Proporciona esa luz Que ilumina la distancia de la radiación El fuego simboliza una misión El fuego es la bandera de la revolución Es el mensaje para mi generación Es la razón de esta canción Siente la magia de la luz Siente cómo vibra, siente cómo da salud Es el mensaje de la gente de hoy por hoy Nuestra misión, revolución Enciende el mechero y dame tu calor Enciende la llama, fuego purificador Ven prende la mecha y préstame atención Esta llamada de la revolución Enciende el mechero y dame tu calor Enciende la llama, fuego purificador Es el fuego, purificador, purificador Enciende el mechero y dame tu calor Enciende el mechero y dame tu calor Si te invades, tu calor se va extendiendo por tu sangre Tienes venas, no son cables Es corazón, no es un motor Esperando a que alguien lo arranque Arranca solo con la vibración La vacación se va quedando en tu regazo Así que ponte en on No tengas miedo El fuego siempre es natural Es peculiar Se lo deja de llevar Se lo intenta respirar Como una serpiente Va dejándose llevar por la corriente El fuego es libre Porque dice lo que siente Ahora dame tu calor Dame tu calor Enciende el mechero y dame tu calor Enciende la llama, fuego purificador Ven prende la mecha y préstame atención Esta llamada de la revolución Enciende el mechero y dame tu calor Enciende la llama, fuego purificador Es el fuego purificador Es el fuego purificador Purificador Enciende el mechero y dame tu calor Enciende el mechero y dame tu calor Ay mamacita, ¿y por qué no te quedas aquí conmigo escuchando Radio Timbo? Y por qué no te quedas aquí conmigo escuchando Radio Timbo Check out loud Enciende el mechero Hurificador Enciende el mechero y dame tu calor Y por qué no te quedas aquí conmigo escuchando Radio Timbo Música 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 Welcome, welcome, bienvenidos, dobrodošli. Rastomon Vibration na fm.rs, radiotimbo.com i očekujemo remitovanje na Contro Mental Radio za područje Južne Amerike. Enjoy today the first hour of good roots reggae music the second hour a little faster rhythm. My name is Misaj Dred welcoming all to chat on radiotimbo.com register and communicate This was dancing mode before that Green Valley from Barcelona dancing mode South America moving to Rokamovia the great project great project of the band Groundation later on El Nati Combo Rokamovia 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 Isaj Manyimu õ č.com eata vil vote europe ima 없 no not That in the end, you still be loving her But then she's gone, you're all alone I never learned to keep myself I've been a fool, but right, no one needs someone else Well, 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 just like boy blue eyes Blow my horn with you Just leave me home, baby I should have known I should have known It takes a fool To learn That love Don't love nobody It takes a fool Sometime you've got to suffer Make a bit harder Just leave with, 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 with Don't love no one No one The sound of pain It's all my faith I heard Bob stop But I won't take the blame No, no, no I gathered all The love I had within My love was strong Something was wrong I never learned To keep myself I've been a fool But right, no one needs someone else Well, well, well Just like boy blue eyes Blow my horn With you Just leave me home Baby I should have known I should have known It takes a fool Get away Let's work Let's work Gracias por ver el video 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 Radio Timbo 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 ¡Vamos! 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 Un saludo, gran saludo especial para la Calle Rebelde presente en la Radio Timbo. Un saludo especial para la Calle Rebelde presente en la Radio Timbo. Un saludo especial para la Calle Rebelde presente en la Radio Timbo. Un saludo especial para la Calle Rebelde presente en la Radio Timbo. Un saludo especial para la Calle Rebelde presente en la Radio Timbo. Un saludo especial para la Calle Rebelde presente en la Radio Timbo. Un saludo especial para la Calle Rebelde presente en la Radio Timbo. Lo de menos es que tus sentimientos no marchen en horario con mi renacimiento. Lo de menos es que importa es mi razón. Lo de menos incluso esto jamás. Mientras cante mi amor intentando atrapar las palabras que digan, las palabras que digan, las palabras que digan, las palabras que digan lo demás. Amoroso de forma que no mancha. 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 Mientras cante mi amor intentando atrapar las palabras que digan, las palabras que digan, las palabras que digan lo del mar. Pajarillo, delfín de mis dos rosas, espántame los golpes y no las mariposas. Ejercita, tu danza en mi cintura, aroma incomparable, copa de mi locura. Con tu cuerpo vestido de mis manos, haré una nueva infancia al borde del océano. Desde el mar te lo cuento en soledad, desde el mar te lo lanza un corazón. Lo de menos que importa es mi razón, lo de menos incluso es tu amor. Mientras cante mi amor intentando atrapar las palabras que digan, las palabras que digan, las palabras que digan. Can't wait, can't wait, jedva čekam Rotatom Festival i Kultura Profetica na Rotatom Festivalu, najvećem rege festivalu u Evropi do današnjeg dana. Španija, Beni Kasim, avgust mesec, bavi lepo na sajt rotatomsundsplash.com Da vidite šta se ima na main stageu, a main stage je prosto za umiranje od sreće u tih sedam dana festivala. Kultura Profetica dolazi iz Južne Amerike, odnosno Srednje Amerike. Baš se si jedan od najboljih roots bendova. RAHLLA Radio Timbo building a future, m SIDRADOS ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!